Eso, Toño Ortiz, vamos a seguir disfrutando de la tarde espectacular Viene algo sabroso, dice, así Y esto es para que la voz es bonito La formula, lo elegí Una palomita en mi corazón Eso soy mi tonido de luz Esta palomita conmigo crece Yo le diré a frigo y le diré a amor Como sale triste la vegetación Como por la bruma no se asoma el sol Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Y nosotros los contentos de la tarde ¿Dónde está el grupo más alegre? Eso, así Y agarra, agarra la gambita Y saque la baila Una palomita en mi corazón Es un sonidito unido de ilusión Esta palomita conmigo crece Yo le diré a frigo y le diré a amor Con pesar de triste la vegetación Vamos a por la bruma no se asoma el sol Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Vamos a por la bruma no se asoma el sol Vamos a por la bruma no se asoma el sol Vamos a por la bruma no se asoma el sol ¡Gózalo! ¡Gózalo! Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos ¡A, por la bruma no se asoma el sol ¡A, por la bruma no se asoma el sol Sube, 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 sube la mano, sube, sube.